Oye, Jesús, siento haberte metido en esto, ¿vale? ¿Por qué me llamas Jesús? Tengo cara de puertorriqueño. El tío ese te ha llamado Jesús, ¿no? No ha dicho Jesús, ha dicho E. Zeus. Me llamo Zeus. ¿Zeus? Sí, Zeus, como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo, el de no me toques los cojones que te meto un rayo por el culo. ¡Zeus! ¿Te parece mal o qué? No, joder. No, no me parece mal. Al centro, central de policía. ¡Oh, lo que me faltaba!